La Chacarita nos trae un reestreno, ya estuvo presente esta obra en cartel allí en esa sala y nuevamente se presenta, Cien Conejos no hacen un caballo, un nombre particular que viene, que trae digamos en su génesis una reminiscencia a lo que es el lenguaje jurídico, pero dejemos que nos lo expliquen mejor quienes son protagonistas de esta obra. La Chacarita nos trae una novela que se llama Staffen, que es la historia de un estafador y la historia está en Río Cuarto, sucede en Río Cuarto, o sea que él abarca primero una mirada sobre Córdoba, sobre esa época, sobre la mirada de la ley en ese momento en el interior y en todo lo que sería la ciudad y bueno, toda una mirada de vuelo que tiene él sobre los reos, sobre la justicia, entonces bueno, nosotros hemos tomado eso y bueno, hemos hecho un conglomerado de cosas, porque están sus textos, sus dibujos y lo que nosotros pudimos recrear en modo simbólico sobre la justicia y esta máquina de la que habla él, en donde se ve este personaje imbuido, atrapado por la maquinaria judicial, él ha escrito como 60 novelas, está bien, textos, novelas, ensayos, o sea es un gran escritor cordobés, entonces nos pone en presencia una Córdoba que está oculta, creo que conocer a Juan Filloy, su texto y su obra es conocernos también como cordobeses, está bien, porque él fue una persona muy aguda a la hora de observar a todos sus congéneres. En esta obra también se puede apreciar lo que es la dibujística de Juan Filloy, ya que una de las génesis de la obra fue una propuesta que le hicieron a Fernando cuando se hallaron dibujos de Juan Filloy cuando él era juez, entonces él tomaba las declaraciones a los reos y en la parte de atrás los dibujaba. Y él había cerrado esa muestra, quizás con alguna intención de publicarlo, no sabemos, pero le había puesto mis reos. Dentro de lo que Fernando ha bautizado como máquina Filloy, que en realidad quizás sea una máquina de justicia o simboliza una maquinaria de la justicia que los hombres nos damos, además de objetos, porque es teatro de objetos, él previó lugares de proyección de animaciones. Y se van desplegando algunas pantallas y algunas cosas dentro de esta máquina donde nosotros aprovechamos y armamos animaciones para seguir relatando la historia, siempre en esa tónica y es ahí donde también vamos a ver los dibujos de Filloy intervenidos y reanimados. Cien conejos no hacen un caballo Cien conejos no hacen un caballo es una frase jurídica que aparece, la primera vez que aparece, aparece en Crimen y Cástigo, de Fedor Dostoyevsky, que significa cien conejos no hacen un caballo como cien indicios no hacen una prueba. Es una frase judicial. Y la primera vez que se aparece es en Crimen y Cástigo. Y el relato de Cien conejos, el reo, el estafador que está siendo juzgado, bueno, con una ironía muy grande que son muchos de los textos de Filloy, hace un cuestionamiento de la justicia y va ahora dando el sistema a tal punto que lo demuele. Nosotros tomamos, digamos, sus frases sobre la ley y la justicia y también le damos un buen sentido romántico que te decimos nosotros en una forma también de sentirnos y vernos, digamos, cobijados por esa justicia que en realidad siempre te está marcando el límite. Y bueno, yo creo que Filloy como juez encontraba los parámetros de la ley para, digamos, para encontrar una ley más justa para todos. Son tres sábados de octubre, el 8, el 22 y el 29 a las 22 horas. Y en noviembre tenemos el 12, 19 y 26, sábados 22 horas. En La Chacarita, Teatro, Jacinto Ríos, 14, 49. Ahí lo esperamos. Estamos en una modalidad de la gorra. La obra está hace dos años que la hacemos. Y bueno, esta posiblemente sea así en la sala, sea la última vez que la pongamos en la sala, así como temporada. Entonces lo que queremos es que la gente se acerque sin ningún tipo de plurito de decir ¿cuánto nos va a costar la entrada? Bueno, con el tema de que la situación está complicada en el país, digamos, queremos que la gente vaya, que vaya, y no se preocupe por el valor de la entrada. Entonces, bueno, ponemos a la gorra y que están todos invitados, los esperamos a vivir esta experiencia sobre este escritor fantástico que es Juan Filloy y que se atreven a investigarlo, leerlo y a vivir el mundo de Filloy que habla de nosotros. Como siempre Córdoba, mostrándonos a través de su cartelera de lo mejor del teatro argentino en este momento, no me caben dudas. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más informes. ¡Gracias! ¡Gracias!